Favorectromésticos tiene la deuda estructurada en tres tipos, es decir, lo que serían la deuda social, la bancaria y la institucional. En su conjunto es una deuda de 859 millones aproximadamente, en el que un tercio de esa deuda, 378 millones de euros, es deuda bancaria. Una deuda bancaria que a medio o largo plazo es en torno a 160 millones. Y estamos hablando con la corporación, es decir, nosotros, como lo sabéis, pertenecemos al Grupo Mondragón, a lo que es la Corporación Mondragón. Y esa ha sido nuestra primera reacción, es decir, como ya lo fue en el pasado, es decir, en un contexto en el cual Favorectroméstico es para abordar un plan de viabilidad precisa de financiación, la primera fuente, el primer elemento a tocar es la Corporación Mondragón. Después hemos estado trabajando con las entidades financieras, hemos estado hablando con las instituciones, hemos estado hablando en términos generales con todos aquellos actores que nos pueden brindar esa financiación. Lo que se ha dicho me parece que hay, como en todo, hay una parte realidad, y hay otra parte de necesidad de satisfacer esa necesidad de morbo informativo, es decir, de realmente responder a la necesidad de saber qué es lo que está pasando en un contexto en el cual no se está comunicando, se está comunicando de forma limitada. Yo creo que ese plan de reestructuración es bastante simple, y lo que viene a resolver es la vocación que tiene Favorectromésticos por crear empleo sostenible. Cuando llevamos el término sostenible a la cuenta de explotación es empleo rentable, y eso quiere decir, o eso se traduce en que solo aquellas actividades que pueden ser rentables en un marco de un país de alto coste, como puede ser Francia, como puede ser España, se pueden mantener en ese país. Cuando hablamos, yendo a lo concreto, estamos hablando del encastre, estamos hablando de la cocción, y estamos hablando de algunos productos de nicho de libre instalación. En algunos casos pasarán, como es el caso de frigoríficos, por un cierre de la actividad, y más que un recorte personal, una reubicación de ese excedente personal. Yo creo que, sabes, Favorectromésticos somos una cooperativa, contamos con todos los mecanismos de solidaridad con los que cuentan las cooperativas, y esos mecanismos, entre otros, son las denominadas reubicaciones, es decir, buscar sitio al empleo, digamos, excedente en una cooperativa, y reubicarlo en el resto de cooperativas que pueden necesitar de trabajadores. Bueno, el objetivo es que Favorelectromésticos siga existiendo y que se dedique a la actividad de electrodomésticos, no a una actividad diferente, es decir, fundamentalmente concentrará gran parte de su actividad en lo que es el encastre y la cocción, pero dentro de un sector, que es el sector de electrodomésticos, es decir, Favorelectromésticos no va a dejar de ser generalista en el ámbito de electrodomésticos, pero sí que tendrá una mayor actividad vinculada al encastre.